¿Qué pasa con el comisionado? No se había dado, por lo menos de la forma tan abierta que se dio, el abuso de cárcel preventiva y ese circo de no dejar ni siquiera salir ni ir a ver si un médico podía ser tratado. En esas épocas no habían habido muertos por ese abuso de cárcel preventiva. Tampoco había habido una presentación de antejuicios políticos. Tampoco en esa oportunidad habían cedado todas esas conferencias de prensa que más parecían conferencias mercadológicas para poder situar casos más mediáticamente que jurídicamente. Entonces, es como cuando aquella persona dice, esta radio me gusta, pero le cambian la programación, la persona va a decir, ya no me gusta la radio porque la programación cambia.